Esta carretera viene a la asombrosa montaña de irrealidad. Este camino al tierra de indiferencia, el raro y imposible explicar. Va donde quieres en el camino, la mente contra su destino. Hombres y mujeres están entrando en una dimensión de imaginación. El próximo destino, el cuelazón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 What do you mean? They're... they're right here Where is everybody? They're right behind you What kind of team already left? Oh my gosh, oh my gosh, where am I? Where am I? Where'd they go? Where's everybody? Here we go, what do you think? What do you think? Oh my God Oh my God Oh my God Gracias por ver el video.